Anuel Dobrea confirma que Janine Lamas Viral está embarazada y ya conocen el sexo del bebé. Desde hace varias semanas se rumoraba en las redes sociales y algunos medios que la cantante estaba embarazada del rapero puertorriqueño. Y finalmente lo que muchos sospechaban finalmente se confirmó. A horas de la noche de este lunes 21 de noviembre ambos confirmaron la noticia a través de sus cuentas de Instagram. Donde la cantante dominicana publicó un video y escribe un emotivo mensaje. Donde dice, yo siempre le dije a Dios que me diera una familia, pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí. Me siento super feliz y más feliz del mundo. No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo. No tengo palabras. Aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor. Estamos esperando tu llegada, mi goldita. Te amo, Anuel. Escribiría a ella en sus redes sociales. El cantante puertorriqueño también publicó en sus redes sociales la noticia que muchos esperaban. Donde dice, voy a ser papá. Hoy vamos a saber si es niño o niña. Que Dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo, Yailin. Así señores, como ustedes vieron y escucharon, la cantante dominicana Yailin la más viral está embarazada y el sexo del bebé es una niña. Yailin la más viral está embarazada y el sexo del bebé es una niña.